Este lunes 25 de enero en horas de la tarde familiares y amigos de Josep Chanto le dieron el último adiós. Ella perdió la vida el pasado sábado 23 de enero tras el vuelco de una panga en Nicaragua, donde murieron 12 personas más. Primero se realizó la Eucaristía en el Centro Carismático Monte Tabor en Barrio Santa Cecilia en Pérez Celedón. Alumnos y padres de estudiantes llegaron a apoyarlos. Claro que sí, fue profesora de francés de mi hijo por tres años. Y cuéntenos un poquito, ¿cómo la describiría usted? Un gran ser humano y una gran profesional. Todos los que estamos aquí creo que la queremos muchísimo, porque aunque haya partido, sigue estando en nuestros corazones. Muy humilde, sin palabras, cómo definir a la profe. Se nos fue, pero dejó algo en cada uno de nuestros alumnos. A pesar de que era muy estricta, pero nos quería mucho. Siempre nos apoyó y siempre nos dedicó su tiempo, porque más que una profesora, fue una consejera. Sin palabras, porque una pérdida total. Era por la forma que era ella, muy especial. Por eso es esta demostración. Personeros de la Cruz Roja de Pérez Celedón dijeron presente, apoyando moralmente a esta familia. Por Roger Núñez, quien es funcionario de la Beremérita Institución, estaba en ese viaje y perdió a su cuñada. Lo más importante es que todos siempre estamos unidos y a pesar de que tengamos poco tiempo, tengamos mucho tiempo, el calorecito de familia siempre está ahí. Muchos llegamos a la Cruz Roja buscando hermanos o familia que ya ha partido de este mundo y lo importante es que lo encontramos ahí. La unión siempre nos hace el estarnos apoyando y seguir adelante. Entre los que seamos, seamos poquitos, seamos todo el grupo, darnos la mano y sacarlo. Sacarlo a Roger, a Cristian, que son los dos compañeros que están ahorita siendo afectados, pero sea quien sea, siempre vamos a estar ahí para apoyarnos el uno al otro. También se hizo presente el gerente general de la institución, Ida Alberto González, quien dijo que se hicieron presente para apoyarlos y que desde el momento del hecho brindaron toda la colaboración. Sí, precisamente cuando recibimos la noticia estábamos en una reunión del Consejo Nacional y pues todos quedamos muy consternados, muy tristes por la noticia y pues lo que hicimos fue solicitar ayuda a la Cruz Roja de Nicaragua para que ellos nos ayudaran allá con la movilización tanto de Roger, de Cristian como de toda la delegación costarricense y dichosamente y gracias a Dios, doy muy buena respuesta tanto a la Cruz Roja de Nicaragua como al gobierno de Nicaragua y la dicha es que por lo menos ya ayer nos tuvimos aquí en suelo costarricense, verdad, y hoy ya podemos acompañar a su familia a pararle la despedida a Yoseta. De Monte Tabor el cuerpo fue trasladado al cementerio municipal donde se le dio santa sepultura.